Hablar con Jesús Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ancel de mi Guarda, intercedan por mí. Hoy en la Santa Misa oiremos esta página del Evangelio de San Mateo. Aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar la otra orilla. Como solemos hacer Jesús cuando nos reunimos a hablar contigo, pues sentimos efectivamente que somos muchos los que te estamos rodeando, como pasó en ese día que nos está contando el evangelista. Y dije, es bonito, como dice aquí, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, viendo tu Señor a la gente que te rodeaba, pues apoyo mi fe en lo que te he dicho al comenzar. Creo firmemente que me ves. Qué bonito este rasgo de nuestra fe que nos enseña, que tú, Señor, miras y que nos distingues y que tienes una mirada que nos afirma, que nos alienta y que nos dice que bueno que existas. Pues así nos acercamos a ti con esa confianza, creyendo firmemente que nos ves. Y así vivimos. Creo que conforme vamos rezando esta oración, vamos dándonos cuenta de que te lo podemos decir cuando nos subimos al taxi y cuando nos estamos alistando para trabajar y cuando estamos en una tienda comprando y cuando estamos hablando con amigos. Siempre creo firmemente que me ves. Pues esa mirada, Señor, me acompaña y hace que mi vida tenga una tonalidad, una calidez que te agradezco. Bueno, en ese contexto dice, se me acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Bueno, es lo que todos te queremos decir, Señor. Y es una expresión de entusiasmo porque conforme te vamos conociendo, pues en realidad no queremos alejarnos de ti. Y esto, como digo, en la medida en que te vamos conociendo, va teniendo un espacio cada vez más grande en nuestras necesidades. O sea, no queremos vivir lejos de ti, no queremos apartarnos de ti. Maestro, te seguiré a donde vayas. Pero sin embargo, nos damos cuenta de que esta persona, por alguna razón, se podría haber ido de boca. El sentido de que quizás dijo más de lo que realmente podía. Tu Señor le respondes, las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es como decir, no es que yo quiera convocar a la gente a un sitio, no es un lugar, sino es estar conmigo en todos los sitios. Porque tú, Señor, eres inmenso, infinito y estás efectivamente en todas partes, ¿no? Entonces, lo que vemos en esta persona que te dice, Maestro, seguiré a donde vayas, es una persona que hace una afirmación, como digo, que creo que todos quisiéramos hacer. Pero que tú corriges, Señor, de una manera muy delicada, porque no le dices que no, tampoco le dices que no tienes un, o sea, que no hay un donde no seguir, sino que tú no tienes donde reclinar la cabeza. Esto supone que no tienes, o sea, un lugar donde radicarte, y por eso el seguimiento no es tanto una mudanza, ¿no? Me mudo a esa casa, o esa parroquia, o ese convento, o a esa iglesia, ¿no? Esta respuesta, el Hijo del Hombre, no tiene donde reclinar la cabeza. Efectivamente, Señor, nos indica que tú lo que estás ahí describiendo es una vida donde tienes mucho que hacer, y te trasladas con frecuencia, estás saliendo al encuentro de todas las personas, y entonces no hay ahí una dirección, ¿no? O hubo una dirección de contacto, ¿no? O sea, búscame aquí, no hay. Donde vamos a encontrar a Jesús es donde Él reclinó su cabeza. Y eso fue en la cruz. Y entonces, claro, decir, Maestro, te seguiré a donde vayas, significa, Señor, te seguiré hasta la cruz. Y eso es mucho decir, ¿no? Es algo que, si hace falta, estamos probablemente dispuestos, pero muy probablemente no va a ser una gran cruz que el Señor nos presente, ¿no? Entonces, si nos acordamos que San Pedro dijo lo mismo, y tú, Señor, sí que le corregiste, ¿no? A donde yo voy, tú no puedes seguirme. O sea, ahí está claro que hay algo que puede hacer Dios y que los hombres no podemos hacer, ¿no? Entonces, me parece que la enseñanza principal de este Evangelio, en esta frase, Maestro, te seguiré a donde vayas, es que el seguimiento tuyo, Señor, no es una conquista de nuestras decisiones personales, ¿no? O sea, yo me lo propongo y te sigo, yo tomo una decisión y te sigo, yo me comprometo y te sigo. O sea, no es tanto mi conquista, fruto de mi esfuerzo, sino es algo que tú, Señor, nos puedes regalar. Y entonces, más que decirte, Maestro, te seguiré a donde vayas. Quizás lo que te podemos decir es, Jesús, ayúdame a seguirte porque no te quiero dejar, pero me supera. No tengo tantas fuerzas ni conozco todos los esfuerzos que supone el seguirte a veces. Y entonces, no puedo, de verdad, comprometerme porque no sé y porque soy débil. Y entonces, te expreso mi deseo y te pido que me ayudas, que me ayudes. Dame la gracia de seguirte a donde vayas. Coge mi mano, Señor, y ayúdame a seguirte a donde vayas. Y entonces, ¿cómo nos lo va a negar? ¿Cómo Jesús va a quitar la mano? Esto no se nos pasa por la cabeza. Pues yo creo que es súper esperanzador. Si le damos un poco la vuelta a esta afirmación audaz de ese escriba, Maestro, te seguiré a donde vayas. Pues vamos a secundar a Cristo humilde. Y podemos aprender esto de la misma Virgen Santísima, también humilde esclava del Señor. ¿Qué dice en Cristo? ¿Qué dice la Virgen? Pues hágase en mi segundo palabra. Me alimento esa sea en la voluntad del que me ha enviado. Quiero, Señor, dejarme salvar por ti. Y para eso voy a procurar hacer lo que tú me pidas. Y esto es estarte siguiendo con tu ayuda. Lo haré. Pues vamos a pedir a nuestra madre que nos recuerde siempre esta respuesta. Aquí tu esclava, tu esclavo, harás en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!